Bienvenidos a un nuevo video de Sin Routina Ni Destino. Nosotros somos Ale y Nico y en este video les vamos a mostrar uno de nuestros pueblos favoritos de México. La verdad nos encanta tanto este lugar que decidimos hacer un video solo y exclusivamente de él así que le vamos a estar mostrando todo el pueblo y sus atracciones. Esperemos que disfruten este video y que pronto puedan venir a visitar este lugar porque es realmente mágico. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que les queremos mostrar que es la atracción número uno de este pueblo pues es su playa. Acá estamos entrando a la playa por su entrada principal. Ahí ya tenemos el mar de frente. Tenemos restaurant a la derecha, restaurant a la izquierda. Ya nos encontramos con las sombrillas y todo. Llegamos al mar. Para la izquierda ahí están las zonas de los surfistas. Ideal este lugar para ellos. Para aquel lado también están los que dan clase de surf. Y allá es la última playa que se encuentra aquí que es muy tranquila y está muy a gusto para meterse porque las olas están más suavecitas. Para aquel lado la playa es más larga y siempre hay mucha menos gente de aquel lado. Las olas son un poquito más fuertes pero están muy bonitas las vistas que se venden de aquel lado. Hay varios restaurantes y bares acá a pie de playa. Sobre la playa. Muy lindos todos, muy ricos. Bienvenidos a San Pancho. En lo que va de nuestro viaje, San Pancho fue el lugar donde más tiempo estuvimos. Después de conocer bastante bien toda la Riviera Nayarita, siempre elegimos este lugar como nuestro hogar. Hemos venido muchas veces antes de comenzar esta aventura y no deja de sorprendernos nunca. San Pancho es un pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes y se encuentra ubicado en el suroeste del estado de Nayarit, en la Bahía de Banderas, al centro de la República Mexicana, en la costa del Océano Pacífico. Su gastronomía es de lo mejor, una mezcla entre mar y tierra donde puedes encontrar desde los mejores antojitos mexicanos hasta una gran variedad de mariscos frescos recién sacados del mar. En sus calles y a lo largo de la playa puedes encontrar tejuino, tuba, cocos, ceviche, empanadas, de todo tipo de dulces, gomitas, cacahuates y tantas cosas que podríamos no terminar. La variedad es infinita. También puedes encontrar muchísima comida de otros países. Encontramos este lugar que venden tortas por 30 pesos. Sería un dólar con 50. Así que nos vamos a comprar dos tortas porque no tuvimos tiempo de cocinarnos hoy. No tuvimos tiempo para nada. Ya tenemos nuestras tortas y vamos a la camioneta a comerlas. Compramos una de panela y una de pollo. La vinimos a comer acá al centro comunitario porque hay sombrita. Nosotros tenemos la camioneta al sol. Así que mitad y mitad cada uno. Ahora vinimos a comer a este lugar que se llama La Toscana y nos gustan mucho las pizzas que hacen y las empanadas. Están muy buenas. Y acá llegó nuestra pizza de champiñones y pepperoni. Se ve buenísima y está buenísima esta pizza. Así que a comer. Entonces, súper recomendado este lugar. Sus calles son muy hermosas, llenas de plantas, de colores, murales, muchas luces y donde caminar por ellas simplemente te atrapa. La buena vibra del pueblo y la gente hace que te adaptes muy rápido a él. En sus calles se puede observar su gran diversidad cultural. Se puede ver muchísima gente foránea y extranjera viviendo aquí. Gente que viene de países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Francia, etcétera. Estamos aquí en el centro comunitario que se llama Entre Amigos, que ha sido nuestra oficina estos días, todos estos días que hemos estado aquí. Es un lugar muy, muy chido que nos gusta mucho por todo lo que tiene y todo lo que hace por la gente de aquí del pueblo. Tienen biblioteca, tienen internet gratuito, tienen zona de juegos para los niños. Justo ahorita hay cursos de verano, hay natación, hay cocina, hay de todo, manualidades. Les enseñan muchísimas cosas y no nada más se preocupan por la gente que puede pagarlos, sino que ellos mismos dicen que si no puedes pagar el curso de verano, hay otras formas de cubrir el valor del curso. Hacen reciclaje de todo. Mucho vidrio, cartón, todos los juegos son reciclados, todo es reciclado. Está muy bueno el proyecto, de verdad. Sí, la neta es yo creo uno de los proyectos más chidos con los que yo me he topado. Tienen biblioteca adentro, aunque ahorita por temporada de lluvias pues no guardan los libros unos meses y adentro también para sustentar obviamente estos gastos porque es un lugar sin fines de lucro. Tienen un restaurante vegano, entonces con las ventas del restaurante y de la comida vegana pues también cubren muchos de sus gastos. San Pancho cuenta con una de las playas más hermosas. Es una de las mejores playas para surfear y con partes excelentes para nadar. La temperatura del agua es muy cálida y sus atardeceres son realmente mágicos, donde todos los días a la misma hora se junta tanto gente del pueblo como gran cantidad de turistas a verlo asombrados. Disfrutar de los atardeceres es uno de los encantos más bonitos que tiene este pueblo. Hay todo tipo de alojamientos y para todos los gustos. Puedes encontrar hostales, AirBnb, hoteles, departamentos, búngalos, palapas y más. También puedes acampar en la playa sin ningún tipo de problema. Nosotros estuvimos 15 días aparcados viviendo en este hermoso parque donde abundan las iguanas y las ardillas. Hay baños, regaderas, agua y mucha sombra. Por las noches viene mucha gente a jugar básquet o fútbol y se encuentra a tan solo una cuadra de la playa y a una cuadra de la calle principal. En las noches el pueblo tiene vida propia. La gente se pasea por su calle principal donde hay muchos bares y restaurantes. Realmente todo se ve muy lindo de noche y lleno de vida. El lugar es muy limpio y muy amigable con el medio ambiente. En todos lados se pueden ver botes de basura orgánica e inorgánica. Se ven carteles de advertencia para que los visitantes recojan su basura y también hay varios centros de reciclaje. En cuanto a artesanías hay una gran cantidad de negocios locales y también ambulantes donde puedes encontrar desde llaveros, bolsas, sombreros, pulseritas, gorras, ropa y muchísimos otros souvenirs muy bonitos hechos por manos mexicanas y al mejor estilo nayarita. Esto fue todo por el vídeo de hoy esperamos que le vayan disfrutado y nos vamos a despedir dejándole un hermoso atardecer que vimos ayer que estuvo increíble. Gracias por seguirnos en todas nuestras aventuras. Por favor suscríbanse, denle like a todos nuestros vídeos, véanlos y acuérdense que sacamos vídeo todos los domingos a las 2 de la tarde. Entonces nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.